rápido dame un bus o algo necesito un bus porque no aparecen los bus porque no aparecen los bus escuchado hey como están gente de youtube mister manera que reportando un nuevo vídeo para ustedes así es estoy de vuelta amigos estoy de vuelta al canal amigos les voy a estar trayendo un vídeo semanal por lo menos sé que está un poco ausente porque he estado muy ocupado con el trabajo y también con algunas mudanzas amigos entonces les voy a mostrar aquí en el vídeo vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos tenemos el evento de sonic the werehog o sonic lobo amigos esto está re épico está precioso ya hace tiempo que lo quería probar no lo he probado pero bueno amigos ya saben denle like suscríbanse y activen la campanita amigos porque porque voy a hacer más vídeos bueno como les estuve diciendo cada semana y amigos en este vídeo vamos a mostrar hasta a sonic escalibur de sonic dorado versus sonic globo versus super sonic amigos va a estar re épico ya saben que primero aquí vemos las habilidades de los personajes y luego los ponemos a correr entonces primero vamos a empezar con sonic escalibur que es mi mejor personaje luego vamos a seguir con sonic lobo y luego vamos a seguir con super sonic amigos una o dos carreras por personaje pero bueno amigos vamos a ver primero las habilidades que dicen bueno la espada amigos ya saben la espada da un golpazo alrededor de él para pegarle a sus enemigos cercanos el bus que también quiere y tenemos la espada que la 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 aparece en el lugar en el último lugar en el que estuvo el jugador más cercano a ti ahora vamos con super sonic ya se la saben con super sonic amigos la bola de fuego la transformación y las bolas de picos que los pone de de hielo que los pone en todos los carriles menos en el que tú estás y ahora sonic lobo amigos sonic globo es un tipo eléctrico amigos como un pokemon si tipo eléctrico ya tiene muchos ataques eléctricos este amigos aparentemente es una bola de energía oscura que electrocuta a los rivales y si mantienes en el en la estera amigos obtienes más velocidad aparentemente y este es un bus amigos ajá libera tu bestia interior arrasa con la pista e infringe daño eléctrico a los carriles adyacentes amigos o sea los carriles que están a los lados infringe daño como daño por zona y estos amigos pues es la típica nube eléctrica ya saben que la juan en todos los carriles y en uno no entonces vamos a empezar amigos vamos a empezar con sony que es calibur vamos a ver cuál es el mejor vamos a darle jugar y correr entonces amigos he decidido esta vez no poner el juego en pantalla completa porque para eso tendría que jugarlo en la pc y cuando lo juego en la pc lo juego muy mal y luego me dice mister mater eres un asco jugando este juego ya no lo juegues entonces les voy a mostrar amigos que no es así que soy bastante bueno con éste en este juego no ojo ok 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 se puso ya se puso difíciles ya se puso difícil desde el principio y desde esta jajada guau wey sé que se llama wey ve no me vayan ahí a funar wey ojo uuuu ahhh cuidadín 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 muy bien muy bien muy bien vamos bien vamos vientos nooo no no ojo que pasó no me pegó el el las lo que sea que puso los los tornaditos no me pegaron estoy nervioso ahhh cuidadito vamos a seguir poniendo espadas porque ya me lo intentaba saltar por ahí eh wave guau no ojo estoy alterando nooo segundo lugar uuuu segundo lugar amigos apenas le pudimos ganar al sonic normal guau pero eso ha estado repiquísimo amigos vamos a jugar una más con el sonic con el sonic escalibur y ya nos vamos al sonic werwolf amigos o werthog o o sonic lobo como lo quieran llamar vamos a darle ahhh no con metasonic no amigos estoy re nervioso estoy re nervioso porque me pongo muy 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 hardcore con estos juegos eh me pongo muy competitivo amigos competitivo y luego me distraigo porque estoy viendo la pantalla dos veces una proyectada en mi computadora y otra en mi celular ojo no no lo pude agarrar no pude no todo por querer darle al babnik dale con la espada no conseguido hay que esperar amigos cuidado hay que esperar para utilizar esa espada hay que esperar a que a que haya carriles a que haya muy pocos carriles por donde puedan esquivar cuidadito cuidadito oh yo no me quería ir tan tan a la derecha vámonos 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 bustazo bust ay ojo no le doy agua a silver no le doy a silver no los arcoiris mortales de crim eso es horrible hey esta no cuenta amigos los arcoiris mortales de crim no amigos eso no es justo no es justo los arcoiris mortales de crim son como las estrellas de 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 esas amigos pero bueno no importa vamos a ya empezar a correr con sonic lobo porque yo se que vienen a ver a sonic lobo amigos porque es la nube verdad entonces vamos a darle el sonic lobo rapidín ya quiero jugar con sonic lobo a ver donde esta donde esta donde esta sonic lobo amigos sonic lobo somos unos novatos con sonic lobo pero sonic huerjo como lo quieran llamar pero vamos a dar a dar a dar naranjasos amigos a dar unos buenos garrazos a la gente pam 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 vamos esta tardando ya esta muy bien mmmm green hill pyramid valley moda facil contra super sonic amigos miren directamente werewolf contra super sonic amigos aquí mismo en vivo y en directo no en directo no ni en vivo tampoco soy un porque mala idea eh mala idea muy bien ahí es una buena era una buena posición ahí amigos porque tapé los boost los dash panels ojo con este omega me esta robando eh omega quita me estas robando los items y los anillos y todo me lo estas robando eh no ojo cuidadito que nos quieren matar todos contra sonic globo eja eja uuh todos contra sonic globo no aquí hay que guardar las nubes eh no 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 mi no mi habilidad oh no necesito un item tenemos que enfocarnos en las capsulas amigos muy bien tos muy bien tos muy bien tos no le dimos a nadie que omega rápido paso un boost necesito un boost ... ¿porque no aparecen los bus? AH icked 用 hue ojo estado jajaja wow estuvo intensito estuvo intensito amigos Intensito, pero no se preocupen Habrá otra carrerita, amigos Con Sonic, con Super Sonic Soy un asco, eh, no se esperen nada bueno, amigos Con Super Sonic, porque de verdad Yo no sé jugar Super Sonic Pero, amigos, nos está yendo bien con el Sonic Lobo, eh Nos está yendo Bastante bien con el Sonic Lobo No nos fue nada mal, amigos Para ser la primera vez que lo usamos Y vimos, creo que, todas sus habilidades Entonces esto se va a poner buenísimo, amigos Buenísimo Ya enfrentamos directamente a Super Sonic, amigos Directamente a Super Sonic Ojo con este Knuckles de nivel 14, eh Ojo con ese Knuckles ¿Por qué no? Vamos a poder ganarle ¡Ojo! Me estrellado yo solito No, la dragona Eh No, me está quitando todo, eh Cuidadito Eso Cuidadito, cuidadito, cuidadito No agarramos el ítem El item box Alguien tenía magneto ¡No! ¡La lobita! Whisper ¡Ejeje! ¡Ojo! 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 Quedamos en tercer lugar Estuvo rara esta carrera, eh Es que, miren, el Knuckles de nivel 16, amigos El Knuckles de nivel 16 ¿Saben qué? Vamos a jugar una extra con el Werewolf Porque ya sabemos que es el protagonista Entonces no les va a molestar que juguemos una esta, ¿no? Y una con Sonic, amigos Y una con Super Sonic, ¿ok? Con eso basta, amigos Vamos a darle otra Porque estoy inconforme con el resultado, amigos Del Werewolf Pero me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho Porque tiene mucha velocidad el Werewolf Ya saben que al final los comparamos, ¿sí? Así que quédense aquí, amigos No se vayan No se vayan Quédense en el vídeo ¡Vámonos! A ver Les voy a dar en la toronja a todos ¡Oh, cuidado! ¡Oh, no! ¡No, no! Yo quería agarrar el... ¡Ah! ¡Ok! Yo quería agarrar el... ¡Dash panel! Cuidado con ese Metal Sonic Porque es un puerco, eh Es un puerco ese Metal Sonic Si es el de Halloween Es un puerco Vamos a esperar ¡Ojo! Es un poquito pesadito El Werewolf ¡Ah! Me lagueo, me lagueo, me lagueo ¡Me lagueo! Aquí es mala idea ¿Por qué? Amigos Bueno, no nos está yendo tan mal Considerando que ese Silver es como de nivel 14 Metal Sonic me ha robado algo ¡Eh! ¿Me ha robado otra vez? ¿Me ha robado otra vez? Lo bueno es que tengo boost para siempre Porque estoy en segundo lugar Y a los segundos lugares siempre les dan boost ¡Woohoo! Nada mal, amigos Segundo lugar no estuvo nada Nada mal Bueno, eh Yo pensé que era Silver Pero no Era Tangle Era Tangle Es que yo veía blanco Entonces pensaba que era Silver Pero es un Tangle de nivel muy alto, eh Hubiera sido muy difícil ganarle Pero bueno, vamos a darle ahora a ti A comparar, amigos Dos personajes Vamos a comparar No, esperen Falta Super Sonic ¿Qué estoy diciendo? Falta Super Sonic, amigos Ya saben que soy un asco con Super Sonic Pero igual lo vamos a jugar Super Sonic, amigos Y luego los comparamos Y hacemos Una conclusión de cuál Ha sido el mejor personaje Obviamente yo voy a dar mi opinión personal Pero ustedes me pueden decir en los comentarios Cuál personaje les ha gustado más, amigos Cuál quieren más, amigos Cuál quieren conseguir ya, eh Aparte del Werewolf Werehog Uy, amigos Contra Sonics normales En teoría debería ganar Pero yo soy malísimo con Sonic normal Digo, con Sonic Super Sonic Ya ven, ya no pude Ni siquiera agarrar el ítem Ya no pude agarrar Ni un ítem Ojo ¡Estaba ganando! Y con Super Sonic Ese me agarró de sorpresa Ahí, uno ¡Una! 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 Necesito anillos Necesito anillos Aquí yo estuve leyendo sus comentarios Y sé que dicen Que necesitas ahorrar todos los anillos Que puedas Hasta el 100 Ojo O la mayoría, amigos No necesariamente hasta el 100 Pero ¡Uh! Guardarlo hasta el final Como ahora ¡Woohoo! Creo que fue una mala idea Creo que fue una mala idea ¡Una! 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy tan lento? ¡Ojo! ¡No! 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 Sonic normal Y Sonic Digo Super Sonic Y Sonic Super Sonic ¡Uh! ¡Sonic Super Sonic ¡Gana! ¡Ah! 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 Es la primera vez que gano con Super Sonic, amigos! Porque he seguido sus consejos De conservar el El La transformación Hasta el final Bueno, amigos Creo que ha llegado el momento De compararlos En cuestión de estadísticas Y gusto personal, amigos Gusto personal Ok Ok, vamos a ver Velocidad Aceleración Y fuerza Velocidad De Super Sonic 10 5 Y 3 Ok Super Sonic Es el más rápido Tiene una mala aceleración Y una muy mala fuerza ¡Uy! Es Calibur Igualito que Super Sonic Pero con más fuerza, amigos O sea Estamos Hablando de que Es Calibur Sonic Es más poderoso Que Super Sonic, amigos Que pasado de que Que pasado de que Que pasado de lanza, eh A ver Vamos a darle en Werehog Uy Werehog Quedaría, amigos En tercer lugar Primer lugar De 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 poder Se lo lleva Se lo lleva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!